La alcaldesa de Managua presentó el informe del segundo trimestre de recaudación de ingresos ordinarios y los extraordinarios que equivalen a 984 millones de Córdobas, el impuesto de bienes inmuebles. Y me llama la atención que en el rubro de los impuestos o los arriendos que le cobran a los comerciantes en los mercados de Managua, en este periodo del segundo trimestre casi que se elevó a un 200%. Esto llama la atención porque a mi juicio o está creciendo la informalidad, hay más ocupación en estos mercados populares o realmente les están cobrando el doble por el alquiler del espacio. Entre otros rubros, pues por ejemplo el impuesto de bienes inmuebles que aqueja a la gran mayoría de los propietarios, donde al consejo llegan muchos recursos de apelación, puesto que se les ha triplicado el impuesto sobre este rubro de bienes inmuebles. Otro rubro también que aumentó casi un 60% es el cobro de la tasa por basura. Si esto lo comparamos con el año anterior, fueron casi mil millones de Córdoba. Sí hubo un decrecimiento, pero realmente donde sí hay un crecimiento es en los ingresos ordinarios. Figueroa afirma que la alcaldesa de Managua no transparentó los rubros. Lo ponen en los ingresos misceláneos, es un consolidado de varios impuestos, como por ejemplo la tasa que cobran por los cementerios, el depósito vehicular. Ahorita acaban de aprobar a finales de este año, del año anterior, la ley de rótulos y no se transparenta acá el rubro de cuánto se captó por los impuestos de la ley de rótulos. Entonces lo consolidan ahí para ocultar a ciencia cierta cuánto recauda el depósito vehicular, cuánto se está recaudando por la ley de rótulos. Noticias 12, Darlen Tellez